La idea de hoy era discutir algunos aspectos respecto a la nutrición de cultivo, principalmente en trigo y qué rol juega esa nutrición o el buen manejo de nutrientes en cerrar brecha de rendimiento o sea que el productor capture un poco más el rendimiento que en los últimos años se le va de las manos del potencial que podría obtener por diferentes factores y la nutrición es uno de esos engranajes claves Sí, la idea fue hacer un ejemplo práctico de decir, bueno, cuál es la situación del lote cuál es el punto de partida de este lote para el cual hicimos un análisis del suelo y en función del nivel de disponibilidad de cada uno de los nutrientes definíamos distintos tratamientos de fertilización para ver en la práctica si por un lado lo que nos decía esa foto inicial después los cultivos los reflejaban y lo que vemos en general es lo que viene viendo en toda la región pampeana pero en el sueste guanarese en particular es que si nosotros pensamos en nutrición de trigo y en nutrición balanceada los principales nutrientes que juegan en esa cierre de brecha de rendimiento y de calidad es claramente el nitrógeno que es la bala de plata digamos en general para todos los cultivos pero particularmente para trigo fósforo, azufre que en los últimos años ha cobrado bastante importancia y hay un micronutriente que empieza a jugar sobre todo en el sueste guanarese ya tiene mucha historia en otras zonas que es el caso del zinc si, si en general como viene el trigo en general lo que se ve es que obviamente que el agua no era lo que se pensaba a las cultivos entonces eso durante el macollaje sobre todo cuando nos vamos a la zona más continental bueno, limitó en cierta forma después a partir de encañazón empezó a tener mejor disponibilidad hídrica y hoy nos encontramos en que aquellas zonas más costeras digamos en general cuando tienen más influencia de la zona normal en general los cultivos de trigo están mucho mejor que a medida que nos vamos al continente es mucho más variado en función de que hubo precipitaciones pero también fueron muy variables y con una mucha variabilidad espacial entonces en 15 o 20 kilómetros había lluvias de distinta magnitud y eso claramente condiciona la demanda de nutrientes y el rendimiento de los cultivos sí, ¿enfermedades ha habido? enfermedades recién estábamos mirando acá en el lote este en particular y nos contaba el asesor es que debido a esa seca ha habido mucho menos que en otros años entonces se ha frenado bastante y en algunas secuencias de cultivos en la cual hay mucha gravinia empieza a aparecer alguna enfermedad de pie, de trigo y demás pero claramente la condición de año no es la más favorable para el desarrollo de enfermedades ¿en cuanto a cebada? en cebada lo que en general digamos lo que se ve obviamente la cebada se ve mejor que los trigo sobre todo las que están sembradas en fechas más tempranas y siempre la cebada a la sequía tiene un mejor comportamiento y una mejor performance del trigo o sea que para esta zona se esperan buenos rendimientos de cultivo de cebada siempre y cuando la nutrición haya sido adecuada de vuelta, volvemos al buen manejo no solo de la tradición de la adecuada fecha de siembra manejar bien las malezas, las enfermedades sino que la nutrición es uno de los pilares de esos cultivos ¿qué influye en el rendimiento de una buena nutrición? principalmente lo que hay que tener en cuenta cuando uno se focaliza en manejar nutrientes nosotros decimos que hay cuatro requisitos del manejo responsable el primero es definir qué nutriente limita el rendimiento entonces ahí tenemos este diagnóstico después definir la dosis, el momento y la forma de aplicación de esos cuatro lo fundamental, lo que termina moviendo la aguja es definir de forma correcta la dosis del nutriente y ahí entra a jugar distintas herramientas que hay diagnóstico basadas en análisis de suelo pero también del monitoreo durante el ciclo de cultivo que me permite ir monitoreando la situación de ese cultivo o ese en particular a lo largo del ciclo y poder corregir esa decisión Álvaro, gracias no, ya ha sido todo no, ya ha sido todo no, ya ha sido todo